¿Cómo está señora? Y señores, aquí andamos, recién vengo. ¿Qué opinás vos? Estaba tomando examen en la facultad y todo eso, por eso andamos con saco. Es como decía un amigo mío, dice, eh, ¿quién se ha muerto? ¿Por qué? Y dice, ¿por qué esto es un saco de alguien que la robó de muertor? Y me dice, ¿qué opinás vos? Aquí estamos, ¿qué dices señora? ¿Qué dices señora? ¿A quién andamos? ¿Cómo anda Betty? Betty, feliz día de la Virgen. Vos que sos una súper enamorada de la Virgen, che. Cómo me gustaría tener un cachito de ese amor que vuelve a tener la Virgen, Beto. Gracias por todo. Ahí está Otto. Vamos, Bermúdez. ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? Papilo. Ahí el estilo tucumano. Vamos preparando. Aguante, corazón, aguante. Ahí está la gente de Colombia, que me parece muy bueno porque Otto es de Colombia. Así que vamos a ir preparando el corazón. Aguante, corazón, aguante. Y vamos viendo porque Otto... Le quiero preguntar que lo tengo ahí, eh. Lo estamos teniendo ahí, eh. Así que vamos, poniéndole buena onda. ¿Qué dice la buena gente? Saludos desde Colombia. Este es de Cumbia, tremendamente. No sé si ustedes se acuerdan. Existió una... ¿Cómo se llamaba este grupo? No me acuerdo qué decía. Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras sigas escuchando tu voz entre las horas, entre las horas. Mientras tengo... Está buenísimo eso, pero no sé si Otto la sabrá esa, papá. Pero bueno, ahí estamos. Lo vamos a invitar a Otto para que vayamos viendo. ¿Qué decimos? ¿Cómo andamos? Soledad, una seguidora nueva. No me siga. ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda, Caro? Hola, gente de Chile. Chi, chi, chi. Le, le, le. Viva Chile. Carmen, te admiro. ¿Qué? Me va a admirar, ¿no? Me va a admirar cosas mejores. Papá. ¿Cómo andamos, Otto? Otto. Hola, hola. Hola. Déjame, déjame que yo aquí estoy aquí organizando. Estoy por aquí organizando aquí una cantidad de cosas que está... Aquí está, ya. Es que esta tecnología me atropella. Que no te atropella. Ahí estamos. Cortaje a vos. Así te la digo. Mira, ¿qué opinás? Oíste, mi padre, vení. Aquí estamos, yo no sé. Yo te escucho muy cortado. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Te escucho de 10. No, yo te escucho aquí como a raticos. Nada, yo no sé. Hagamos una cosa. Se nota que tenés conexión débil. Ah, ya sé lo que te está pasando, Otto. Ahí tenés un pequeño problema. Otto, escúchame. Me ha cortado. ¿Qué le pongo con queso? Macho, me ha cortado. Eh, me ha cortado creo que Freddy Krueger. Mirá, ni una mujer me ha cortado en la vida. Hombre, está... Mirá, quién me viene a cortar. Vamos, señora. No pasa nada. Buenas noches desde Montero. May. Montero, allá que le gusta que todos la nombren. Se escucha bien, ¿verdad? Es la conexión de Otto. No se ve ni escucha. ¿Qué va a ser? La imagen y el audio de Otto. Sí, está mal. ¿Qué le va a hacer? Papá, no importa. Acá le vamos poniendo buena onda. Porque Otto se lo merece. Otto. Yo no le quiero decir nada. Aprovechemos ahora que no está. Pero mi perrito se llamaba Otto. Eh, pero bueno. No le puedo decir. Otto, mi perro. Porque si lo va a decir él. ¿Qué me decís? Tengo cara de perro. Eh, no. No le puedo decir eso. Pero bueno. Vamos. ¿Qué tal esa vida? Hola, Jimena. ¿Cómo está? Les paso tiro el chivo. ¿Sabes qué? Este martes estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Qué opinás, eh? Así que también están invitados, ¿sí? Así que están invitados si quieren llegarse. Y por Constitución. No tengo ni idea con dónde queda Constitución. Para mí en Buenos Aires todo igual. Pero bueno. ¿Qué le creen que le haga? Así que. Hola, gente de Chaco. ¿Cómo anda? ¿Qué dice la gente en Chaco? ¿Saben qué? En noviembre me voy. Pero para corriente. Estaban que ir a dar un curso a un colegio. A un colegio. Sí. Estoy viendo la agenda. Estamos hasta la mano. Porque el mes que viene, en octubre, me toca Salta. En noviembre me toca corriente. Iré ahí ya a diciembre, no sé. Vamos a ver. Desde San Juan. Pero soy de Tucumán. De Aguilar. Eh, Aguilereña. Agus. Aguilereña. Eh, me imagino que no estás comiendo empanada. Eh, San Juanina. No, no, no. Tiene que ser cuchillo. Cuchillo, papá. Claro, cuchillito. Eso, de ahí. Gente de Santa Cruz, ¿cómo le va? Vamos a ver si aparece el Oto. Oto, Oto. Oto, está buenísimo ese chiste. Que aparezca Oto, Oto. Eso, vamos. ¿Qué dice la gente? Hola, Pau. Sí, ahí vamos a andar en corriente. Vamos a ver. Vamos a estar ahí. Porque me están pidiendo del colegio del huerto de Salta. Me han pedido que vaya a dar charla a los chicos del colegio. Y de corriente también me han pedido que vaya a un colegio que se llama San José. A también darle una charla a los chicos. Adiós. No sé qué charla le vamos a dar. Pero bueno, algo más da, qué sé yo. Bueno, en Cabas, donde voy a estar, en la parroquia del Padre Fabián, en Constitución. Eso sé. Así que ahí ustedes lo pueden buscar. Hola, Lima, Perú. ¿Cómo andamos? ¿Qué Lima? Gente de Paraguay, saludos. Hola. Sí, es verdad, Abu. Ahí me dice que las de Paraguay son puras cebollas. Y sí, ¿qué le va a hacer? Hasta se llora. Hola, gente de Ecuador. ¿Cómo les va? Aquí estamos. ¿Qué dicen? Me imagino que habrán visto este tema de Santo Café. No sabés lo que está. Hoy lo escuché. Aprendí un montón de cosas de Madre Teresa de Calcuta que se están encargando los jóvenes de Misioneros Digitales. Eso es tremendo, ¿no? Los jóvenes de Misioneros Digitales espectaculares. Se las recontra jugaron. Oto me dice que no te podés conectar por tu conexión. Por tu conexión. Así que, fíjate si podés buscar el otro lado. Pero, si me estás escuchando, Oto, y de paso le enseño a ustedes, los auriculares hacen mala conexión. Entonces, trata de estar sin auriculares porque hacen interferencia. Los auriculares inalámbricos hacen malas interferencias para los vivos. Así que te recomiendo que no uses los auriculares. Eso me ha enseñado mi querido hermano, Padre Jorge. Así que, bueno. Hola, gente de Medellín. ¿Cómo andamos? ¿Qué dicen ustedes? Aquí estamos. Me encantó Santo Café. Sí, André, está espectacular. Porque encima, en pocos minutos, te muestra la vida del santo y te deja enseñanzas para la vida. Que eso es la idea, ¿no? Esa es la idea que estamos viendo. Así que, un saludo al equipo de jóvenes de Misioneros Digitales que se han pasado. Y si te querés sumar a Misioneros Digitales y laburar, venga, papá. Acá hay lugar para todos. Buenas noches. Bendiciones desde Corriente Capital. ¿Cómo andamos? Bienvenido acá, va, Padre. Gracias. Hola, Eli. ¿Qué dice? Avise, Padre, por Instagram. Está bien, voy a avisar. Otto, no puede unirse. Así me llega el comentario. Bueno, nosotros seguimos hablando, Doña. Hola, Genaro. Saludos, Jesuita. Qué genio, papá. Al fin tenemos a alguien interesante. Hola, ¿cómo andamos? ¿Qué dice la gente de Constitución? Y no sé. Ahí vamos a ver. Ahí está Ani Perrone. ¿Cómo andamos? Hola, que encima su niña se viajó. Así que, pobrecita, ¿debe esta Zolingui? Hola, Vale. ¿Qué dice? Ahí está la Vale. Hola, me pone. Qué genia. Ahí está la gente, amiga, de Puerto Rico. Puerto Rico. Hay noticias para ustedes, muchachos. Después les paso, compadre. Ahí tenemos noticias. Sagrado Corazón, en la Parroquia de Constitución. Ahí vamos a estar en corriente, sí. Ahí vamos a estar en corriente, en el Colegio San José. Ahí vamos a estar. Saludos desde La Plata. Hola desde Bogotá. Qué bien la gente de Bogotá. Papá. Buenas noches. Está Figuejo. Eh, de acá. Porque, gracias, fieles seguidores de su palabra. No, es que es palabra mía. Sí, tú eres. Hola. Ahora sí te escucho perfectamente. ¿Viste? Porque yo te estaba por aquí. No me acuerdo. Voy a sacar en cara que me cortaste. Bien. Y nada, chicos. Van a interferencia. Ven y esperate. ¿Serán los audífonos? Encima es muy gracioso porque de atrás aparece la Virgen así rogando. Como diciendo, por favor, portate bien, Otto. Ojalá, señor. Ojalá que ahora sí. Qué bien. Qué alegría verte algo. Locura. Así más bien. Yo creo que es más fácil así. Sí, como vos veas. Ah, bueno. Hoy yo soy el periodista tuyo. ¿Qué opinas, eh? Mira cómo. Se siente raro. Se siente raro. Se siente raro. Claro. Imagínate. ¿Sabes qué? Esto. Muertito le ponen esto. Mira cómo ponen. No, es que ya, ya, es que, es que ya veo. Si me hubiera dado cuenta, si hubiera sabido que te ibas a vestir así, me hubiera puesto smoking. Claro. Esa está mejor así. Ya, ya está, ya está. Es como cuando uno se quiere larga a pelear. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? Ahí está. ¿Qué te pasa? Ahí está. Eso es lo que se llama un padre a punto de pelear. Claro. ¿Me entiendes? Cuando uno dice, eh, está oscura. ¿Qué te metes vos? Y ahí saca así. Estarme. Eh, Otto. Te voy a hacer de periodista, ¿querés? Claro que sí. Qué bueno. Bueno. Escúchame, Otto. Yo te voy a hacer pregunta aquí picante, picante, picante. ¿Qué bueno? ¿Qué pasa? 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 Bueno, escucha. Otto, ¿cómo has sido testigo de Jehová y ahora son? ¿Qué ha pasado, compadre? Imagínate, mira. Yo tengo aquí una dualidad. Los testigos de Jehová no me quieren porque soy católico. Y los católicos no me quieren porque hablo como testigo de Jehová. Entonces, aquí estoy mirando a ver cómo cuadramos el asunto. Claro. Totalmente. Mi padre, mira. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Yo nací, lo que hablábamos ahorita, nací en una familia de músicos. Nací en una familia de músicos. Yo les digo casi a la gente. A mí me enseñaron la música como a ti te enseñaron las tablas de multiplicar a punta de correa. Cuando estábamos pequeñitos, mi papá se sentaba en la sala, nos sentaba en la sala con el instrumento en las piernas, las partituras al frente, y mi papá era con una correa en la mano. Entonces, nos ponía a leer partituras y por cada equivocación era un corredazo que nos daba. Y así aprendimos música. Le damos regalo. Entonces, fíjate que adicional a eso, nací en una familia, como lo dijiste hace un momentico, nací en una familia de testigos de Jehová. Cuando yo nací, mis papás ya tenían un cargo alto dentro de los testigos de Jehová. Entonces, nací... Ahí para un poco porque hay mucha gente que no tiene idea de esto. ¿Cómo que dentro de los testigos de Jehová hay cargos? Sí, claro. Mira, te voy a explicar. El cargo que mis papás tenían para ese entonces, mi papá era lo que se conoce como un superintendente. Un superintendente dentro de los testigos de Jehová es como... A ver, pongámoslo para que la gente nos entienda. Como un obispo, como un obispo más o menos. Es decir, tiene a cargo todo un sector, todo un territorio. Claro. Y cuando yo cumplí los 15 años, cuando cumplí los 15 años, junto con mi hermano mayor, fuimos nombrados los dos ancianos más jóvenes del país. ¿Qué es un anciano? Un anciano es el equivalente a un pastor, por decirlo de alguna manera. Entonces... Entonces, ahí meto yo la cuchara. Porque a nosotros nos dicen prepítero en griego. Es correcto. Es correcto. Entonces, resulta que al nacer en esta doctrina, pues obviamente crecí con toda la doctrina y con todas las creencias de los testigos de Jehová. Y de hecho, así nací. Yo lo comparo cuando a ti te enseñan que tal color es blanco. El chip, desde antes de nacer, el chip ya está programado para que lo veas blanco y para que es blanco y para que sepas que es blanco. Esto... Al hacerme testigo de Jehová, yo siempre hago la aclaración, Padre, y es muy bueno que la gente lo entienda, es que nosotros no estamos para hablar mal de nadie. Simplemente estamos conversando y estamos hablando de unas vivencias y de unas realidades. Los testigos de Jehová, Padre, los testigos de Jehová, Padre, tienen tres características especiales, fundamentales. Tres características que son... La primera es su radicalidad en cuanto a sus creencias y sus doctrinas. Ser muy radicales. Esto... La segunda, no creer en los milagros. Los testigos de Jehová no creen que los milagros existan en este momento. Y la tercera es que los testigos de Jehová no creen en la Virgen María. No aceptan a la Virgen María como la Madre de Dios y como la intercesora ante el Padre. Fueron esas las tres cosas en las que yo digo que Dios quiso trabajar conmigo. Y te voy a contar por qué. La primera, en cuanto a la radicalidad. Cuando yo tengo 16 años, perdón, 15 años de edad, no, 16 años de edad, vivíamos a la costa, a la costa atlántica, a la costa de nuestro país, de Colombia. Y mi hermano y yo competíamos motos. Nosotros practicábamos el deporte de competencia de motos de alto cilindraje. Y en una de estas competencias yo tengo un accidente. Y en ese accidente yo me fracturo la pierna derecha en ocho partes. Entonces, cuando llegamos a la clínica, llaman a mi papá, a mis papás, y el médico les dice, bueno, papás, tenemos dos opciones. Una, o le ponemos una transfusión de sangre al muchacho para poderle hacer la cirugía de reconstrucción de la pierna, o debemos amputarle la pierna desde la parte de arriba del pegue de la pierna. Y mi papá y mi mamá fueron concretos. Ampute la pierna. Esa fue la decisión de mis papás. Entonces, cuando el médico le dice, bueno, mire, nosotros tenemos un código, yo no puedo amputarle la pierna a un muchacho de 16 años simplemente por negligencia religiosa. Y cuando el médico va entrando al quirófano, mi papá le lanza una expresión muy fuerte y le dice, si usted le coloca sangre a él, a él se le va a podrir esa pierna. Imagínate. Entonces, el médico entró, hizo su cirugía, y bueno, padre, hoy tengo 44 años de edad y una pierna derecha en perfecto estado. Me encantaría que me invitaran a jugar fútbol a Argentina, que es lo que más deseo en este mundo. Papá, estamos punteros. Ojo, eh, ojo. Así es. Ojo, 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 que esto está quedando grabado. La invitación está quedando grabada. Pilas con eso, padre. En Telecán. Después te decía unas canciones, pero de fuera de la palabra que decimos. Así es. Oye, mi padre, entonces, fíjate que cuando, 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 sabes una cosa, todavía te sigo escuchando como torcido, por eso te estoy interrumpiendo tanto, pero yo aquí voy siguiendo. Fíjate que hacen la cirugía, yo salgo bien de la cirugía, pero entonces ahí comienza, ahí comienza algo bien especial en mi vida, y es que comienza cierto choque, cierto choque con la familia, con mis papás. Y yo sentía que empezaban a verme, empezaron a mirarme ya diferente, que siempre, siempre había como esa, me miraban diferente a como miraban a mis otros hermanos. Y comenzó una costumbre muy, muy dolorosa para mí. Y era que cada vez que teníamos una discusión, cada vez que alguna situación difícil pasaba conmigo como adolescente, mi papá siempre utilizaba una expresión y era, es que tú eres así porque tienes sangre maldita. Era lo que mi papá me decía. Y fíjate, claro, y fíjate que eso, esas palabras en un muchacho de 16 años, eso entraba como puñal al corazón. Y yo para poder ganarme, para poder ganarme la aprobación de mis papás, me adentré más a los testigos de Jehová. Pero realmente esa era la única, la única, la única razón que yo, que me movía a mí a crecer más en los testigos de Jehová, a crecer más, era tratar de ganarme la aprobación y tratar de, de entrar y encasillar dentro de una, dentro de una sociedad o dentro de una familia. Pero siempre, siempre tuve una pregunta y siempre fue, ¿por qué? ¿Por qué me pasaba a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo tenía que estar viviendo ese dolor? ¿Por qué yo tenía que estar sintiendo esas cosas? Aprendí, aprendí que Dios cambia esos, esos por qué, si los convierten, para qué es. Cuando, cuando tuve 23 años de edad, cuando tuve 23 años de edad, fui papá. Y, y fíjate que mi hija nació con una enfermedad, una enfermedad que se llama enterocolitis. La enterocolitis es una, es una, es una infección que le da a los recién nacidos cuando toman líquido admiótico, y entonces les da unas perforaciones en el intestino. Eso es la enterocolitis. Y resulta que mi hija, como buena colombiana, como buena paisa, nació cuando le dio la gana. Entonces nació 31 de diciembre. ¿Sí me entiendes? Y 31 de diciembre es el día que los músicos más trabajo tenemos. Entonces yo no estaba en el país cuando nace mi hija. Yo logro llegar al país y llego a Medellín el 3 de enero. Y cuando yo llego al 3 de enero, el médico me llama al consultorio y me dice unas palabras que me devolvieron. El médico me dice, papá, tenemos dos opciones. Una, le ponemos una transfusión de sangre a la niña para poderle hacer una cirugía, o la dejamos a la suerte. Me dice el médico, de cada 10 niños que nacen al año con enterocolitis, uno se salva. Y como tu hija quiso nacer 31 de diciembre, yo creo que el de este año ya se salvó. Entonces la pregunta, ¿qué hacer en ese momento? Porque yo todavía era testigo de Jehová y todavía era anciano de los testigos de Jehová. Pero creo que fue de manera inmediata el mensaje. Ese día entendí que quizás lo que yo había pasado a mis 16 años era como una preparación para lo que venía y para lo que estaba viviendo en ese momento. Fíjate que ese día le dije yo al doctor, le dije yo al doctor, venga, yo voy a colocar la sangre para que le haga la transfusión a mi hija. Hoy puedo decirte, padre, que tengo una hija de 21 años en perfecto estado de salud, vive en España y bueno, padre, hasta ahí la cosa va. Ahí es el primer elemento y es la radicalidad. Yo viví la radicalidad de los testigos de Jehová. Pero, claro, aunque mi hija se salvó, entonces empecé a tener problemas con la organización, con los testigos de Jehová, porque había accedido a esto. Entonces, antes de que me expulsaran de los testigos de Jehová, por esta decisión que tomé, yo preferí pasar mi carta de renuncia. Entonces paso mi carta de renuncia a los testigos de Jehová y aquí comienza toda esta aventura, porque... Para que me ha flayado la cabeza con todo esto que me contaba. Creo que más de estas 200 personas que nos están viendo y nos están acompañando, creo que también, como que es primera vez que a muchos nos toca escuchar testimonios desde alguien desde otra rama que tiene una experiencia tan fuerte personal y con algo tan fuerte como un año. Es decir, me imagino que cuando vos la veías a tu bebé, no sé, era como... Mira... Es decir, esto lo tengo que hacer por mi hija. Sí, definitiva. Como que decís, no me importa lo que digan de mí, porque esto es el amor de Dios, hija. Claro. No ocurre, ¿no? Me vuelve loco esta cuestión. Mira, eso fue... Yo tengo que reconocerlo. Yo hice... Tomé la decisión de acceder a la transfusión de sangre de a mi hija y lo hice con el corazón y con el alma, pero obviamente el conflicto interno que había y créeme que solamente bastaron dos días de la cirugía de mi hija para que ya los otros ancianos me estuvieran llamando de la organización de los testigos de Jehová y me estuvieran diciendo que entonces, ¿qué pasaba? Y me estaban diciendo y ya me habían dicho que me iban a expulsar de los testigos de Jehová por haber tomado esa decisión. Y para nosotros... Algo que nos pasa también a nosotros los católicos, ¿no? Está en juego una vida y nosotros seguimos tonteando con cosas de lo religioso, ¿no? Que con la mano así se ha puesto la mano así. No, no la ha... se ha puesto la mano así. El tipo o el tipo por vivir y la religión para vivir y religiarte con Dios te metemos... Así es. Porque ojo, estamos hablando y contando de tu experiencia personal, pero... claro. De uno a otro. Fíjate, padre, que cuando... cuando yo paso mi carta de renuncia a los testigos de Jehová, entonces, como todo buen ser humano, como todo buen ser humano, un ser humano es muy difícil que se quede como centradito en un lugar. Nosotros somos de extremos, ¿cierto? Entonces, como ya no tenía la opresión de la religión, la opresión de los testigos de Jehová, entonces me fui al otro extremo y comencé a llevar mi vida, comencé a trabajar y a vivir única y exclusivamente de la música. Empecé a vivir de la farándula y comencé a trabajar con todas las orquestas conocidas de aquí de nuestro país, de Colombia. Empecé a conocer, empecé a trabajar con estas orquestas y empecé a viajar y, padre, hace de cuenta que soltaron la bolita de nieve desde la montaña de arriba y esa bolita de nieve se dejó venir con toda y yo comencé a vivir lo que yo mismo he llamado hoy en día el exceso de los excesos. Entonces, comencé, comencé, mira, comenzaron a llegar los viajes, la abundancia de trabajo, llegó la abundancia de dinero y con la abundancia de dinero empezaron a llegar la abundancia de fiestas y con las fiestas llegó la abundancia de licor y con el licor llegó la abundancia de las drogas la abundancia del sexo. Eso fue, se volvió un caos completo. Mira, te voy a dar una idea más o menos. Nosotros podíamos salir de viaje de aquí de Colombia a otro país o a otra ciudad a presentarnos esa noche y al día siguiente podíamos regresar al país y no nos acordábamos de lo que habíamos cantado la noche anterior. Ese más o menos era el, así era que vivía yo completamente ido y te repito en una cantidad de excesos porque realmente fueron excesos. Entonces, imagínate, uno joven, yo como digo yo, bonito, lleno de plata, lleno de trabajo, lleno de trago, lleno de todo. La vida, teníamos la vida en la mano, pensábamos nosotros. Entonces, así comencé a vivir, así comencé a vivir y me acuerdo mucho que en alguna ocasión yo viajé con una orquesta, era la primera vez que viajaba con esta orquesta y nos fuimos a Nueva York. Nosotros nos presentábamos en Nueva York en un teatro que se llama el Karen y Hall. Resulta que cuando llegamos a la recepción del hotel, yo veía que todos los músicos le sacaban el cuerpo a un músico en especial. Entonces todo el mundo era, no, quédate vos con él. No, quédate vos, no, quédate vos. Y claro, ¿a quién se lo van a chantar? Al nuevo. Entonces, a que me lo pusieron a mí. Me vine a dar cuenta del por qué todo el mundo le sacaba el cuerpo a este músico al día siguiente. Porque comenzó, padre, y me tocó empezar. Me le aguantaba. Rosario a las cuatro de la mañana, coronilla a las seis de la mañana, oración a las siete, oraba antes de desayunar, leía la Biblia al mediodía, hacía coronilla a las tres de la tarde, rosario a las cuatro y media. Dios, más que yo. Imagínate, y cuando yo, mira, yo me acuerdo que yo llegaba a la habitación, yo llegaba a la habitación a las cuatro de la mañana enrumbado, prendido pues enrumbado. Y cuando yo llegaba, lo encontraba él arrodillado en la cama haciendo el rosario. y entonces, cuando yo entraba a la pieza, él empezaba a hacer el rosario en voz alta. ¿Cierto? Y a la última, yo preguntaba yo, señor, ¿por qué me tocó este man a mí? Pues vení, ¿cierto? Y fíjate que, yo seguí mi vida, o sea, y yo me preguntaba y al principio ya era, al principio era normal, pero después empezó a convertirse en algo ya incómodo. Todo el tiempo, la rezadera de este man ya me tenía hasta aquí y de él y todo ese viaje me tocó aguantármelo. Cuando terminamos la gira, yo me vine para acá y seguí en mi mundo, seguí, la bolita de nieve seguía para abajo y seguía creciendo y se estaba forjando una bomba de tiempo que en cualquier momento tenía que estallar. Las abuelas de uno siempre dicen que todo lo que uno hace tiene una consecuencia y la Biblia ya lo había dicho antes cuando la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a tener que recoger. Fíjate que en mi caso no se hizo esperar. El 22 de diciembre del año 2012 yo estaba en un escenario, en un concierto y en la mitad de la canción me dio un derrame y ese derrame cuando me llevaron del lugar donde estábamos en el concierto hasta la clínica yo llegué con una trombosis ya, una trombosis cerebral. Cuando yo llego a la clínica yo llego, padre, el extremo izquierdo de la boca se me torció y me quedó en línea con la nariz, se me torció toda la parte de la boca, el ojo derecho se me cerró y se me volteó, me quedó en diagonal, el oído derecho se me tapó por completo y al pasar de derrame a trombosis me destruyó toda una cuerda vocal, la lengua quedó muerta por completo. Entonces, imagínate vos un cantante medio ciego, medio sordo, medio mudo, eso era un caos. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos más o menos ya estabas rondando? ¿Por qué edad? Tenía, en ese momento tenía treinta y treinta y algo, treinta y dos, más o menos. ¿Y tenías una hija de seis años? Exactamente. Ahora bien, yo estoy cinco días hospitalizado, estoy cinco días en el hospital y al quinto día me dan de alta, yo vivía, yo vivía solo, vivía pues con una señora que era la que me ayudaba en la casa, la que trabajaba conmigo en el apartamento y cuando yo llego al apartamento, como llegué mudo por completo, la señora toma el teléfono para llamar a mis papás y decirle lo que me había sucedido y le contestó mi mamá y ella le comenta lo que me pasó y mi mamá lo que le dice es dígale a él que cuando renunció a ser testigo de Jehová también renunció a esta familia y colgó. No te la puedo creer. Imagínate padre, entonces ahí comencé yo un tipo corrido con todo. Mira, ahí comencé yo a ingresar en un verdadero infierno porque porque mira se acabó el trabajo porque ¿quién contrata a un cantante mudo? Este se acabó el dinero, se empezó a acabar el dinero, se acabaron los amigos, de repente el celular nunca más volvió a sonar, yo me levantaba todos los días y miraba el celular a ver si nunca volvió a sonar y yo lo que comencé a hacer cuando comencé a caer padre, yo lo decía ahorita y sobre todo aquí en Colombia, no sé si en Argentina también, pero en Colombia estamos viviendo un fenómeno muy impresionante y es la segunda razón de mortalidad de nuestros jóvenes hoy en día, en Colombia está disparado el suicidio, el suicidio entre jóvenes y yo caí y yo caí en ese infierno, en el infierno de la depresión, ¿sabes qué empecé a hacer yo? Perdón, entonces vos pensaste en suicidarte. Mira, lo primero que hice padre fue empecé a tapar todas las ventanas del apartamento donde vivía, eso fue lo primero que hice, para que siempre fuera oscuro, tomaba pastillas para dormir 72 horas seguidas y cuando me despertaba me iba corriendo al baño a mirarme en el espejo a ver si ya había pasado esta pesadilla y cuando llegaba me veía más torcido, más hinchado hasta que un día padre ya desesperado cerca de cuatro meses pasaba así. Ojo, como a mí me enseñaron que los milagros no existen, entonces yo no tenía ninguna esperanza de recuperarme, ¿cierto? Porque el médico me dijo, cuando uno comienza una terapia de recuperación, lo primero que hacen los médicos es que empiezan a mostrarte unas fotos y unos videos y te dicen, tú vas a quedar así y los médicos son a veces hasta crueles con uno, pero eso forma parte de su trabajo y me decía, solamente un milagro te puede, solamente un milagro puede reversar esto, pero como yo no creía en los milagros, pues entonces yo no tenía ninguna esperanza. Entonces un día cualquiera, después de cerca de cuatro meses, padre, yo hice lo que yo pensé que era una oración y entonces le dije adiós y le dije yo, bueno, si no me vas a ayudar, allá te llego, le dije yo adiós, allá llego y miras que haces conmigo allá y no solamente pensé en suicidarme, padre, sino que yo tomé la decisión de quitarme la vida. Ese día, ese día tomé la decisión firme de quitarme la vida y fíjate que cuando, cuando estaba a solo segundos, a segundos, padre, que bueno que aquí tengo mis dos testigos de que lo que estoy diciendo es cierto, cuando estaba a punto de quitarme la vida, me sonó el teléfono que no había sonado en cuatro meses y sabes que me dijo alguien, me dijo, Oto, yo estoy aquí del otro lado del mundo, me dijo, aquí ya es de noche, pero fíjate que estoy haciendo un rosario y me acordé de ti, ¿cómo estás? ¿Y sabes quién era? ¿El tipo? El mismo. Increíble, el poder de la vida. Padre, hacía, hacía cuatro años que no sabíamos ni él de mí ni yo de él, él no tenía ni idea de lo que estaba pasando conmigo, simplemente, ese día estaba haciendo un rosario y se acordó y me buscó. Dios mío, y justo en el día de la vida, loco. Imagínate, ese día conversamos cerca de, cerca de dos horas más o menos, yo digo que a ese pobre le tuvo que haber llegado la cuenta de teléfono porque hablamos casi dos horas y... Pero salvó una vida. Fíjate, cuando, eso es lo primero que yo digo, una oración salvó mi vida, un rosario salvó mi vida sin que él lo supiera y yo cuando voy a mis eventos y a mis congresos con jóvenes, yo les digo a la mayoría de la gente, tú sabes cuántas vidas puedes salvar con una oración que hagas, con un rosario que hagas. Hago aquí un paréntesis, de ahí, nosotros, mi esposa y yo tenemos una costumbre y lo hacemos por esta convicción y es que lo primero que hacemos cuando abrimos los ojos es hacer un rosario. No sabemos a quién vamos a salvar con ese rosario que hacemos en el día, pero es lo primero que hacemos los dos como pareja. Salvar un alma, loco. Ahí está. Entonces fíjate que para seguirte este muchacho, este hombre me dice, me dice, Otto, mira, las cosas de Dios son así. No solamente me acordé de ti haciendo el rosario, sino que ya que me estás diciendo, mira, en Medellín, mañana, o sea, el día siguiente, me dijo, mañana va a haber un evento en la Plaza de Toros, allá en Medellín. Y me dijo, yo creo que deberías ir porque te va a servir. Como él sabía que yo no creía ni en santos, ni en vírgenes, ni en cruces, ni nada, no me quiso decir para dónde iba. Después con los años me di cuenta que me mandó para un pentecostés. No te la puedo creer. Allá fue que me mandó. Estaba, cuando yo entré a la Plaza de Toros, estaba presidiendo un padre que aquí en Colombia queremos muchísimo y es el padre John Mario Montoya. Él fue el director del Minuto de Dios, de la emisora El Minuto de Dios. El padre John Mario Montoya estaba presidiendo ese pentecostés. Está tremendo. Oto, dame un segundo nada más. Señoras y señores, para los que acaban de entrar entre eso al padre que está ahí, quiero contarles que Oto nos está contando el testimonio de cómo pasó de ser testigo de Jehová a encontrarse con Dios en la vida. Señores, la vida. Dios está contando que el tipo tuvo hasta la vida y todo armado para visitarse. Pero un tipo que rezó por él y se llevó la vida. Continuamos otros. Oye, mi padre, ustedes imagínate que yo llego allá, para mí la gran sorpresa fue después con los años, pero por ahí más o menos a los dos años, dos, tres años, fue que me vine a dar cuenta que fui a caer, fue en un pentecostés allá fue a donde fui a dar. Entonces resulta que cuando yo llego allá, el padre John Mario, que incluso hace poquito estuve en una entrevista con él y me decía el padre, haciendo aquí otro paréntesis, me dice, aquí nos dicen que se oye mal, se oye muy mal, pero... Sí, lo que pasa es que yo te escucho bien, solamente que en la parte de algunas personas sí puede llegar a cortarse, pero es por la cuestión también en conexión con nosotros. Pero mientras nosotros nos vamos. imagínate que en estos días que estaba conversando con el padre, me dice el padre, Otto, venga, aquí los milagros comenzaron desde el principio. Me dice el padre, yo me acuerdo que para ese año, ese pentecostés de ese año, dos semanas antes del pentecostés se agotó toda la boletería para entrar allá. Entonces me dijo, ¿cómo hiciste para entrar? Y yo le dije, padre, yo no sé, a mí nadie me pidió boleta, yo vi la puerta abierta y por ahí entré. Y me decía el padre, de hecho nosotros una semana antes tuvimos que reforzar toda la logística y reforzar el ingreso para que nadie pudiera entrar si no tenía boleta. Y a mí nadie me pidió boleta, yo llegué, vi una puerta abierta y por ahí entré. Entonces, cuando yo entro allá, había mucha gente y cuando yo entro, lo único, lo primero que yo escuché, padre, cuando yo entré fue al padre John Mario que estaba diciendo unas palabras y las únicas palabras que yo escuché fueron, entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti. Entonces yo dije, ¿a cuál Virgen? si es que a mí nadie me ha presentado ninguna Virgen y yo no conozco a ninguna Virgen María, yo tengo entendido que no existe. Pero yo llegué ese día a la Plaza de Toros como normalmente muchos de nosotros llegamos a la iglesia o como normalmente llegamos a los pies de Dios. Más por desespero que por fe. Normalmente llegamos así, más por desespero. Yo llegué completamente desesperado, arruinado. Yo ese día dije, voy a la Plaza de Toros y después de la Plaza de Toros cuando salga hago lo que tengo que hacer pero no quiero volver a mi casa. Y llegué destruido. Cuando el Padre John Mario dice esas palabras, yo lo único que alcancé a hacer fue arrodillarme ahí donde estaba. Ahí donde estaba parado, ahí caí arrodillado, no me importó quién había alrededor pero ahí me arrodillé y le dije a la Virgen, le dije, bueno, mira, yo no sé si existes o no, pues no sé si sos real o no sos real pero si vos sos real y si tú de verdad intercedes ante Dios por la gente y tú intercedes por mí, yo te prometo que por lo menos voy a tratar de conocerte. Eso fue lo que le prometí. No le prometí ni que le iba a servir ni que te iba a seguir pero le dije, por lo menos voy a aprender de vos y voy a conocer. ¿Y sabes cómo me levanté ese día, padre? Igualito que como me arrodillé. La gente a veces piensa, no, este se levantó y ya se levantó bien y organizado y todo. No, yo me levanté igual, igual de torcido, igual de mudo. Pero cuando yo me levanté sí hubo algo diferente no en el físico pero sí hubo algo diferente y ese día después de que yo me quedé a esperar que pasara todo el Pentecostés toda la preparación del Pentecostés cuando salí de la Plaza de Toros ese día sí quise volver a la casa y yo creo que ese fue el comienzo del milagro. Yo pienso que de ahí en adelante yo entendí un principio o Dios trajo a mi mente un principio y quiero compartirlo con todos hoy es la oración activa la fe y la fe activa el milagro. Eso no falla. Yo creo que ahí está otro, ¿no? Oración, fe y milagro pero me voy remontando así a hacer síntesis de esto. Pero yo que era testigo de Jehová en sí un tipo como vos que en la situación de su hija que estaba a punto de su hija y le tienen que hacer tráfico de sangre enfrentando a la propia familia enfrentando su propia religión un tipo que se sale de sí y que lleva un mundo de vida mundana sin una fe de Dios el tipo que viene de una familia de un papá pastor podremos decir así la palabra o superintendente o un obispo de la iglesia del testigo de Jehová que hoy está solo en un mundo de drogas de alcohol de sexo pasar de los extremos ¿no? de los religiosos a religiosos sin religión sin ligarte con Dios y este mismo Otto que pensó en el punto más base que es el suicidio descubre a María a Dios en esta situación primero me quedo con esto Otto de que nosotros vamos a un Dios mágico que haga magia que me haga truco de magia capum capum transformame esto y con tu testimonio me enseñas que acá hay una relación con Dios una relación un intermedio y por el otro lado de esto lo que vos decís que me pareció muy bueno lo voy a copiar ¿no? la oración te lleva a la fe ¿así es? y la fe te lleva al milagro la oración activa la fe y la fe activa el milagro la oración activa la fe y la fe activa el milagro y ahí te das cuenta que tu vida es un milagro no hay que buscar total mira te voy a decir algo padre el mejor negocio que un ser humano puede hacer se llama pacto de fe es el mejor negocio y cuando tú colocas cuando tú haces un pacto de fe voy a aprovechar aquí cuando tú haces un pacto de fe con él y colocas este testigo y este este garante ese negocio no tiene pierde y te voy a explicar por qué cuando yo regreso a mi casa lo primero que hago es empezar a destapar todas las ventanas es lo primero que hice empecé a destapar todas las ventanas a los dos días comencé otra vez mi proceso comencé otra vez mis terapias que las había abandonado empecé mis terapias y yo voy a la terapia muy animado y cuando yo llego el médico me dice mira tengo que decirte dos cosas muy especiales la primera tu recuperación está diagnosticada más o menos para dentro de un año y medio dos años con tratamiento lo que te decía ahorita comienzan a mostrarte fotos y videos y te dicen tú vas a quedar así y me dice Oto la trombosis dañó por completo la cuerda vocal así que vas a volver otra vez a hablar pero definitivamente no creo que puedas volver a cantar fue lo primero que me dijo entonces vuelve otra vez y se me cae como decimos aquí en Colombia se me cae otra vez el carriel se me cae otra vez el ánimo regreso a mi casa y yo comienzo mira yo vivía en un segundo piso y en el piso de abajo en el primer piso había como una terraza como un jardín y yo me encontraba todos los días me encontraba con una señora ya una señora de edad ella regaba las matas todos los días y yo todos los días salía al balcón a tomar café y un día la señora se me acerca y me dice Oto yo te veo muy triste y me decía ella ¿por qué no le rezas a la virgen? y entonces yo le dije un día lo que pasa es que yo no sé rezar y ella me regaló una estampita de la virgen de Guadalupe y me dio y me dio una dirección me dio una dirección y me dijo mira ve a este lugar en este lugar tú puedes encontrar a Dios en este lugar vas a poder orar con Dios no te preocupes yo sé que tú no crees en santos ni en vírgenes ni nada pero en ese lugar no hay nada pero sí puedes encontrar paz y yo sé que allá de pronto puedes encontrar a Dios y yo esa tarde esa misma tarde me fui al lugar la dirección que me dio y efectivamente llegué a un cuartico donde no había nada eso eran habían unas seis siete sillas dos o tres señoras que no decían nada y las paredes las paredes eran blancas las paredes eran blancas no tenían nada las paredes había algo bonito al frente pero pero de resto las paredes eran blancas pero ese día yo encontré algo en ese lugar había algo no sé había algo aunque las señoras no decían nada porque durante el tiempo que fui nunca me hablaron y nunca me dijeron nada pero había algo tan bonito en ese lugar que yo comencé a ir a ese lugar padre todos los días todos los días domingos feriados todos los días no falté ni un solo día por tres meses largos casi cuatro meses y comencé a vivir un proceso de recuperación que yo no me explicaba ni el médico tampoco se explicaba cómo podía irme recuperando resulta que un día cualquiera ya después ya después de haber de haber de haber de haber ya caminado y hecho mi proceso me invitan a un retiro del ministerio de Emaús entonces yo voy a mi retiro de Emaús y cuando yo llego a mi retiro de Emaús la primera noche que estuvimos allá en el retiro de Emaús nos meten a una capilla y cuando yo entro a la capilla me llevé la sorpresa más grande de toda mi vida sobre sobre el altar sobre el altar estaba puesta la única cosita bonita que yo veía al frente en ese lugar donde yo iba a orar y fue cuando alguien se me sentó al lado y me dijo otro ese es el santísimo que increíble y fíjate que me di cuenta ese día entendí que realmente lo que yo había hecho durante cuatro meses cerca de cuatro meses todos los días yendo a ese lugar era cumplir una cita con Dios y yo no me había dado cuenta pero pero era la cita que tenía con él todos los días de ahí en adelante comienza un proceso un proceso de sanación al punto padre de decirte por eso te decía yo que ahorita que el mejor el mejor negocio es hacer un pacto de fe y colocar a la virgen como nuestra garante porque seis meses después exactamente seis meses después de haber estado en la plaza de toros estaba yo haciendo mi primer concierto tremendo y los que decían que vos no ibas a poder cantar nunca más fíjate el médico el médico donde yo iba a las terapias me decía venga usted dónde qué brujo está yendo usted qué está haciendo por aparte porque es que es increíble que te esté recuperando de esa manera esto y yo le decía yo no yo estoy yendo yo voy todos los días a orar eso era lo que le decía yo yo voy todos los días a orar eso era lo único que le decía yo cuando cuando ya mi recuperación se hace completa yo comienzo a investigar un poquitico y empiezo a conocer a estudiar un poquitico de la Virgen María y para esos días se me presenta la oportunidad de viajar a México entonces yo viajo a México me voy a la Basílica de la Virgen de Guadalupe despisto perdido por completo porque yo no tenía ni cinco ideas de qué estaba haciendo yo allá de hecho yo también decía lo mismo que vos dijiste hace un momentico qué puede hacer un testigo de que se va metido en la Basílica de la Virgen de Guadalupe y entonces yo yo llego allá me paro en esa banda que atraviesas y que ves la Virgen de Guadalupe y yo siento algo siento algo en ese momento que siento como una conexión comienzo a entender muchas cosas y comienzo a empezar a creer en una en una mamá ya ya deja de ser una señora que yo no conocía y comienza a convertirse en una mamá que me esperaba con los brazos abiertos sin yo conocerla pero ella estaba ahí regreso regreso aquí a Colombia totalmente convencido y dije bueno yo voy a voy a yo quiero cumplir mi promesa y es donde yo comienzo a escribir y hacer una producción musical que se llama tantas cosas perdón que se llama tú estás aquí hago una producción musical pero hice una producción hice una producción musical hice una producción es que aquí tengo mire les voy a presentar aquí a la heroína de mi vida hola hola padre ¿cómo estás? hola querida gracias gracias por el amor gracias fíjate que este yo hago una producción musical que se llama tú estás aquí pero hice una producción musical desde desde mi interior porque yo no era ahí en ese momento si estaba peor estaba perdido porque ahí no era ni testigo de Jehová ni católico ni evangélico no era nada pero sabía que tenía que quería escribir algo para agradecerle a Dios y hago esta producción musical en esta producción musical aprovecho y hago la publicidad política pagada por favor métanse a YouTube Otto Bermúdez y ahí dicen suscribirse se suscribe entonces yo hago esa hago esa producción musical esa producción musical la voy y la firmo con una disquera de acá de Colombia pero te repito perdido y yo tenía mis ganas de conocer más de la Virgen pero no encontraba cómo, cómo y dónde porque le tenía cierto cierta cosita a irme a meter a una iglesia católica porque yo yo veía yo llegaba a la iglesia católica y yo de pronto los veía por televisión y veía que eso era como unos heroicos entonces siéntese párese arrodíllese siéntese párese arrodíllese y yo no me veía en eso y es cuando cuando comienzo a recibir cuando comienzo a recibir las bendiciones de Dios cuando comienzo cuando comienzo como el justo Job a recibir el doble de lo que había perdido entonces el diablo se me llevó un trabajo y se me llevó una carrera musical entonces me puso me puso Dios a escribir canciones para él el contrato que yo había tenido que dejar por mi problema y por mi enfermedad con esa disquera lo había vuelto a firmar un contrato de la casa disquera pero ya con música espiritual el diablo se me llevó todos los amigos que tenía pero me me empezó a meter a una iglesia donde encontré millares de hermanos llega esta hermosa mujer esta bendición y con ella llegan los papás que el diablo me quería quitar me llegaron dos suegros que te digo yo que yo soy el hombre más enamorado de mis suegros que bueno si aquí la tengo aquí al lado entonces no puedo decir que amo más a mis suegros que mi esposa pero entonces aquí vamos cuidado fíjate que no se preocupe agárrelo después tranquilo fíjate padre que no sé no sé en qué momento pasaron las cosas pero cuando yo menos me lo imaginé cuando mi esposa y yo menos no lo imaginamos yo comencé a tener una relación con mis papás excelente un día mi papá me dice a mí mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una tregua ah bueno nos encontramos mi papá y yo nos pedimos perdón los dos él por haberme abandonado yo por haberle herido el corazón en muchas cosas nos pedimos perdón y comenzó y me dijo hagamos una tregua no hablemos de religión tú eres mi hijo yo soy tu papá y te digo padre que cuando yo menos me lo imaginé de mis cuatro hermanos yo comencé a tener la mejor relación con mis papás ¿cómo? no sé pero así se dieron las cosas hace tres años mi hija se fue para vivir a España y el día antes de irse cuando nos despedimos mi hija me dio el te amo que no me había dado en dieciocho años comencé a comencé a a vivir y a conocer de la mano de mi esposa empezó ella como a llevarme a llevarme por el camino entonces empecé a hacer fíjate tú empecé a hacer es que la catequesis ah no mi padre la catequesis eso fue un show te digo que la catequesis mía duró siete meses a esta mujer a esta a esta mujer lo único que le hacía falta era empacarme el lunch para mandarme porque ella ella hacía las tareas conmigo por la noche me mandaba juiciosito a hacer la catequesis y fíjate que el 15 de marzo el 15 de marzo del año del 2020 tomé todos mis sacramentos ya como católico en uno de los eventos que tuve con nuestro monseñor acá que es el monseñor Ricardo Tobón en uno de los eventos que tuvimos juntos le decía yo monseñor hoy soy católico y de aquí no me saca nadie entonces me dice me decía monseñor me decía Oto usted tiene una tarea muy grande porque a todos los católicos que usted convirtió en testigo de Jehová tiene que ir por ellos otra vez y volverlos otra vez a traer a la iglesia tremendo increíble Oto increíble que testimonio y padre aquí estoy aquí estoy cumpliendo aquí estoy cumpliendo con esa tarea a través de la música hoy en día mira hoy en día soy pero la guadalupana full ahí entonces hoy en día hoy en día predico hoy en día predico sobre sobre la virgen predico sobre los milagros a eso me me dedico con mi esposa constantemente estamos visitando comunidades visitando congresos retiros aprovechamos de una vez para decirle a los hermanos que nos están acompañando nuestras redes sociales nuestros contactos ese es nuestro deleite nuestro deleite es ir y llevar este mensaje dentro de poquito comenzamos gracias a Dios comenzamos un programa de televisión aquí en Colombia en un canal que se llama Televit que es un canal católico vamos a comenzar un programa en el que el centro del programa es ese vamos a tratar de presentarle a la comunidad la doctrina de la iglesia católica desde el punto de vista amable fresco y vamos a hablar de eso porque si bien yo que apenas estoy entrando y que soy nuevecito en la iglesia de Dios apenas estoy conociendo me he dado cuenta también nos hemos dado cuenta que a veces los mismos católicos no conocemos la iglesia y no sabemos y no sabemos no sabemos defender la doctrina católica y por eso es que a veces las otras comunidades y las otras religiones nos están acaparando nuestra gente porque a veces no conocemos y es necesario que nosotros conozcamos a nuestra iglesia a eso es a lo que nosotros queremos dedicarnos esa es la razón y esa es la forma en la que un testigo de Jehová terminó colocándose una camiseta de la virgen guadalupana y terminó predicando de la iglesia católica que bien ya con esto y que la argentina gane el mundial ya me siento feliz pues si aprovechemos que colombiano pudo ir a este totalmente totalmente porque bueno obviamente ya aquí en argentina es tarde para ir terminando te hago una pregunta para ir cerrando y es ya que hoy es el día de la virgen y por eso también queríamos cerrar con este testimonio de que hoy es el día de la virgen que es para vos maría en lo más simple lo más concreto que es para vos maría y hoy que ofreces hoy vos a la iglesia mira padre mira padre maría he aprendido lo que es intercesión he aprendido lo que es madre y he aprendido lo que es amor yo tenía una deuda con la virgencita y era hacerle una canción a ella y un día cuando me senté a querer saber qué le podía decir a la virgen maría cómo qué quería la virgen que yo le dijera y comencé a pensar en qué le gusta o qué siente una madre cuando el hijo le dice te amo y más hoy en día hoy en día los muchachos son como monosílabos son como sí no bueno cuando fue la última vez que nos sentamos ante la virgen maría solamente a decirle te amo sin pedirle nada solamente a decirle te amo y escribí y escribí una canción que se llama tantas cosas que es una canción única y exclusivamente dedicada a la virgen y en esa canción expreso desde lo más adentro de mi corazón las únicas dos palabras que para ella son suficientes te amo porque es lo que yo siento hoy en día padre lo que le ofrezco a la iglesia es todo porque Dios Dios no pide un pedazo Dios pide todo y y y cuando consagré mi vida al servicio de la iglesia lo consagré junto con mi esposa consagramos nuestra familia al servicio de Dios y y eso es lo que queremos hacer yo no veo mi vida en este momento haciendo otra cosa no veo mi vida en en un escenario como el que tenía como en el que estaba el día que 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 me dio el derrame pero si veo mi vida sirviéndole a Dios todos los días de mi vida hasta el día que él nos dé permiso junto con esta mujer que vuelvo otra vez y se las presento para que ustedes vean el buen gusto que yo tengo y el buen gusto que tiene ella entonces aquí padre servimos y servimos con todo el amor del mundo eso es lo que queremos hacer que bueno bueno gracias Otto gracias por este testimonio pueden buscar señoras y señores a Otto Bermúdez entren ahí arriba lo tienen también obviamente lo pueden buscar en YouTube que vayan portándose por ahí y bueno que decirte gracias gracias por muchísimo gracias a ustedes dos gracias seguramente que tu hija ya debe estar durmiendo pero cuando lo vean le mandamos un saludo y gracias a seguir adelante hasta el cielo no paramos papá a seguir adelante así es padre padre muchas gracias a ti por este espacio gracias por compartir constantemente somos para nosotros o para nosotros es un placer enorme compartir un saludo a toda la gente de Misioneros Católicos Digitales es necesario yo quiero hacer aquí aprovechar despedirme con un mensajito a nombre de todos los cantantes y todos los artistas católicos mire es necesario que nosotros empecemos a consumir música católica eso es necesario dentro de la iglesia católica el talento que hay todo el don que tenemos es necesario la manera en la que ustedes nos pueden ayudar es simplemente unirse a nuestras redes sociales suscribirse a nuestras eso no vale un peso a nosotros tampoco nos da plata pero por cada suscripción que tengamos podemos llegar más lejos todavía con nuestra música y eso es lo que queremos hacer así es y salvar almas como lo venían haciendo así es Otto muchas gracias que Dios te bendiga próximamente tendremos por ahí te mando un abrazo padre tu bendición por favor como no una bendición para todos ustedes en el día de María y decimos así Dios te bendiga María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María que Dios Padre los bendiga Dios Hijo los ilumine y Dios Espíritu bendiga a Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu gracias gente que Dios los bendiga un abrazo nos estamos viendo chau chau ahí está Otto que hemos conocido la vida de él en el día de hoy un testimonio tremendo espero que te haya servido en el día de hoy este testimonio en el día de María que Dios te bendiga que este cielo no paramos chau son 3 el día de hoy que año nosğimiz la vida de él Gracias.